Que tal amigos de Carpintero Vlogs, sean bienvenidos a un nuevo video Este, que creen amigos, ya no nos dejaron terminar de acomodar Ya nos salio un poquito de trabajo afortunadamente Que creen, estoy contento porque llevamos dos dias ya en este taller amigos Y ya nos cayo el primer trabajo aqui, aqui este, en esta ubicacion, en este taller Y pues amigos vamos a hacer el presupuesto, vamos a ver que sale Ahorita regreso y les cuento como me fue Pues amigos vamos a aprovechar para armar un videito, este, de como yo cotizo mis muebles Como cotizo yo mi trabajo, espero que en tu proyecto te puedan servir estos consejos Tal vez, este, no se, a lo mejor me quede corto, pero es la forma en que yo cobro Vamos a calcular, este, vamos a calcular nuestros dias de trabajo Cuanto podemos, este, percibir como salario fijo en un dia de trabajo de un carpintero Y cuanto tiene que quedar de ganancia Vamos a calcular amigos y espero, espero que te pueda servir de mucho este video Pues amigos que creen, ya regrese de donde nos mandaron llamar para hacer un presupuesto Ya me traje todas las medidas Y rapidamente les voy a, este, explicar en que consiste este trabajo Pues en realidad amigos es algo que no se puede calcular por material Ya que, este, vamos a trabajar sobre algo que ya esta ahi Vamos a hacer un recorte sobre un despensero que es color blanco en tambor Entonces, este, eso no lo podemos calcular por material Sino que lo tenemos que calcular por tiempo Entonces, como, como lo voy a hacer yo para calcular todo esto Aquí es donde entra, eh, tu salario Es donde entra lo que vas a percibir por dia Ya que aquí no vamos a ganar por material Obviamente si vamos a ganar algo Pero es lo que se gasta al momento de transportarnos hacia, hacia los lugares en donde venden los materiales Entonces tenemos que calcular amigos, en realidad, cuanto vamos a percibir de salario Ok, les comentaba que no podemos, este, percibir un salario conforme al material que vamos a, que vamos a necesitar en este trabajo Por ejemplo, les comentaba que aquí tenemos un refrigerador El señor tiene un refrigerador Y aquí tiene un mueble Que tiene unos entrepaños asi Y asi en escuadra Son tres Y creo que también lleva uno aqui abajo Entonces, en esta parte tenemos que hacer un corte de 25 centímetros Y volver a empatar lo que es este, lo que es este costado Empatarlo nuevamente con los entrepaños Esto es para que entre el nuevo, el nuevo refrigerador del señor Esto, estos entrepaños están pintados en color blanco También le vamos a dar una chineadita en blanco Aquí el señor tiene unas puertas, me parece Solamente vamos a recorrer esta puerta mas para aca Ya que aquí tiene, tiene un fijo Solamente recorremos esta puerta y ya no hay problema Aquí, en donde vamos a tener un poquito de problemas Es aquí, en esta parte Porque el, aquí el patrón quiere que le pongamos Dos puertas Ya que aquí tiene un cajón Y aquí tiene otro cajón Y aquí nuevamente otras puertas Esto es lo que vamos a hacer nosotros Esto Y nuevamente volver a darle Una manita de gato en color blanco Entonces esto en realidad solamente Yo estaba calculando Más o menos el material que nos vamos a llevar en esto En la chineadita de blanco Y en realidad yo estaba yo calculándole Alrededor de dos mil pesos mexicanos Por este, no sé Me voy a llevar máximo No sé, tal vez Ya exagerándole mucho Alrededor de un galón Esto lo vamos a hacer amigos En esmalte acrílico blanco Mate Espero que pueda enfocar bien esta cámara Entonces yo estaba calculándole Entre la madera que se va a llevar Estas puertas Y un entrepaño que lleva aquí en medio Y hacer el recorte Y aquí también hacer un entrepaño que continúe Estaba yo calculándole Alrededor de dos mil pesos de material Ya con toda la madera Pero aquí Aquí como les decía yo al principio No podemos calcular El costo o el presupuesto Por material Ya que este En sí es muy poco Lo que nos vamos a gastar de material Pero implica Implica mucho trabajo Está un poco difícil hacer este recorte Este nos va a llevar tiempo Es algo que es muy complicado de hacer Ya que tenemos que desarmar por completo este mueble Para poderlo jalar Y ya después de todo eso Pues ya no es fácil de recortar Pero nos queda O nos quita mucho tiempo Entonces yo le estaba yo calculándole Alrededor Máximo de cuatro días Con todas estas puertas Máximo Ya exagerándole Ya exagerándole como Una semana Ya exagerándole Que se nos complique algo Que tengamos por ahí una falla Yo calculándole Alrededor de una semana Y también Se me estaba olvidando De la parte frontal De este mueble Enfrente de esto Vamos a hacer Solamente una repisa Larga De Noventa y seis centímetros Esto va a ser una repisa Algo así Más o menos Y solamente vamos a hacer aquí Un mueblecito Con dos puertitas de cristal Corredizas Y yo creo que un entrepaño Solamente va a ser así Esto mide Si no mal recuerdo Creo que mide 80 centímetros Entonces Solamente vamos a tener Que calcular Este material Y este material Yo estaba haciéndole Un cálculo Ya con todo Lo que vamos a necesitar En estas puertas Y lo que vamos a utilizar En el barniz O en la laca blanca Para todo esto Yo hice un cálculo De alrededor De dos mil pesos Mexicanos De material Ya contando Lo que es El MDF Para esto Pintura Lijas Este Ya que el cliente Va a poner todos los cerrajes De lo que es este mueble Aquí la cuestión es ¿Por qué no podemos Cobrar esto Por material Ya que Si cobramos esto Al doble O al 50% Como lo hacen La mayoría De los carpinteros Calculan Calculan El costo Del material Y solamente Lo doblan En realidad Estaríamos cobrando Cuatro mil pesos Por ese trabajo Pero Aquí no podemos Dobletearlo Por esta razón Ya que Este trabajo Tenemos que desmontar Todo este mueble Tenemos que desmontar Cada uno De los entrepaños Entonces Aquí lo que nos va a quitar Es mucho tiempo Y corremos el riesgo De que Nos vaya a fallar Un corte Cualquier cosa O sea Estamos cobrando Lo que es el tiempo Y el riesgo Por hacer ese trabajo Entonces Aquí Este trabajo No lo podemos calcular Como siempre Se cotiza Un mueble Cobramos Que hacemos Nuestra cantidad De material Y solamente Dobleteamos Y sacamos Nuestro sueldo Aquí tenemos que cobrar El tiempo Que nos vayamos a llevar En este caso Yo estoy calculándole Cinco días De 800 pesos Eso nos da 5 por 8 Igual A 40 Estamos hablando De 4 mil pesos Y 2 mil pesos De material En realidad Esto Tal vez Hasta nos lo aventemos En menos tiempo Pero tenemos Ya Aquí ya tenemos Asegurada Nuestra semana Muchos dirán Que es poco Muchos dirán Que es mucho Pero hoy Amigos Yo tengo Casi 3 semanas Sin trabajo Para mi Ahorita Esto Que yo pueda Percibir En menos de una semana Pues es algo Pues es algo Algo que ya es Un rayón Hoy en día Para el carpintero Como te digo Tú podrás decir Que es poco Que es mucho Pero tú Aquí En este costo En este tiempo Tú puedes No sé Bajarle O subirle Pero lo que Si tienes que tener Muy Muy en cuenta Y lo repito Y perdonen Que lo vuelva A repetir E insisto En esto 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 En realidad Es muy laborioso Aquí no puedes Este Cobrar Por un tanto Tienes que cobrar Por día Atención Atención En estos detalles Para todas las personas Que están comenzando En este mundo De La carpintería Y pues espero Que me haya yo Explicado Espero Que haya yo sido Pues no sé Tal vez Este No me haya yo Alargado En esta explicación Que haya sido Conciso Que haya sido Claro Y pues si no Entendieron Algo de lo que Trate de De compartir Con ustedes Pues háganme la pregunta Aquí abajo En los comentarios Ahí está abierto A preguntas Yo las contesto Inmediatamente Dudas O si alguien Sabe que se tiene Que cobrar más Pues también Escríbame Estoy abierto A cualquier Crítica Este Pero así Así es como yo Calculo esto Estos 800 pesos Yo estoy poniéndome Un salario De 500 pesos Y 300 pesos Para el transporte Ya que vamos a salir De lo que es el taller Nos vamos a trasladar Alrededor como de Una hora De nuestro taller Hacia el lugar Donde vamos a hacer El trabajo Tenemos que cobrar Lo que es El transporte Lo que es La comida O algún material Que se nos atore Por ahí Tenemos que tener Siempre Siempre calculado Esta cantidad Aparte Obviamente Ya sacamos El cálculo Del material Que nos vamos a llevar Entre la laca Entre el pedacito De MDF Esto es De 30 centímetros Estos detallitos Hay que tenerlos En cuenta Siempre sacar Tu lista De material Yo le Yo le calcule 2000 pesos Más o menos De material Si tu puedes Al cliente Le puedes cobrar Un poquito Más de material Pues más o menos Este es un presupuesto No muy Este No muy manchado Sino que Pues solamente Lo que es Pues ahí está amigos Una idea Y una forma De como De como Hacer un presupuesto Trabajando por día No por material Y pues ahí está La sugerencia Y pues espero Espero que yo haya sido Muy claro En esto Pues ahí está amigos Espero que me haya Yo explicado correctamente Que me hayas entendido Sobre todo Ya que pues ya saben Yo tiendo a enredarme mucho Pero espero Que hayan entendido El punto De lo que quise decir Que no es lo mismo Cobrar en un trabajo Que es muy difícil Porque ya está ahí Puesto Que lo vas a Lo vas a corregir Vas a hacer algunos detalles Vas a hacer unos arreglos A que vas a hacer Un mueble nuevo Entonces en este caso Este Se me hizo más factible Cobrarlo por día Por día Bien trabajado Este Obviamente Vamos a llegar Un poquito tarde Vamos a salirnos Este Cuando podamos salir Vamos a salirnos temprano Pero entre más Más velocidad Le apliques A ese mueble Más va a ser tu ganancia Pero yo tengo Yo tengo un borde De O tengo la tolerancia De una semana Para poder terminar Ese trabajo Y pues amigos No le puedes Aumentar más Yo Yo en este presupuesto En este presupuesto Para mí Siento yo Que es Este Lo correcto Tal vez Este A otros me digan No es mucho Es poco No sé Escriban en los comentarios Pero para mí Yo siento que estoy Sobre el margen Pues amigos Espero que les haya servido Este video Y nos vemos Nos vemos en los siguientes Este videos Ya estoy muy contento Este es nuestro primer trabajo Que nos ha caído En este En este nuevo local Pues amigos Un saludo Un fuerte abrazo A todas las personas Que están suscribiendo Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos Nos vemos En un siguiente video Bye Chau